Desde hace tiempo esperé yo oí tu voz, sentí tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí y al despertar tú ya no estás Ya murió la flor de mí, tu acción se acercó Tú me salta a mí, creo escuchar Ya murió la flor de mí, tu acción se acercó Y ya no sé lo que es reír, no sé lo que es reír Desde hace tiempo esperé yo oí tu voz, yo grande soy Laaboración Mientras que aquí aclaré tu cuerpo sin malvito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!